Saludos, tiempo de cada deporte en canal 54 Pozo Blanco en este viernes 28 de junio que comenzamos como siempre con el calendario deportivo del fin de semana. Partidos de vuelta de la tercera y definitiva eliminatoria de ascenso a la segunda división B de los equipos que militaron en el grupo décimo de la tercera división la pasada temporada y que tienen en su mano el ascenso. El Cádiz B recibe el domingo en el Rosal al Club Fútbol Unión. Viera, ganario, con ventaja del equipo Galita 0-2 en la ida. Y el Algeciras que ganaba 4-0 en la ida al Socuellamos, rinde visita al equipo castellano manchego el domingo a las 11. Padel desde hoy hasta el domingo se celebran en las pistas municipales de pádel de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial las quintas jornadas de pádel escolares organizadas por el Club Padel Pozo Blanco en colaboración con el Ayuntamiento de nuestra ciudad y Cobas. A las 9 de hoy estaba prevista el inicio de las competiciones y el domingo al mediodía la clausura con la entrega de premios. Los colegios e institutos participantes, la Inmaculada Virgen de Luna, Colegio Salesiano, Manuel Cano Damián, Ginés de Sepúlveda y los IES, los Pedroches, Antonio María Calero y Ricardo Delgado. Y el próximo lunes arranca el Oratorio Deportivo de Pozo Blanco con distintas disciplinas deportivas, fútbol, sala, baloncesto y pádel en las categorías infantil, cadete, juvenil y senior y voleibol en las categorías juvenil y senior. Y el próximo lunes comienza la sexta escuela de verano del Club Balomano Pozo Blanco de la que hablaremos más en profundidad en este tiempo dedicado al deporte con el responsable de dicha iniciativa y director técnico de las categorías bases del Balomano Pozo Blanco, José Luis Cabrera. La sala de prensa de la Diputación Provincial en el Palacio de la Merced de nuestra capital acogía en la mañana de ayer la presentación de la decimosegunda edición de las Olimpiadas Rurales de los Pedroches. Las Olimpiadas Rurales de los Pedroches que se celebran en Añora se han convertido sin duda en un símbolo de orgullo hacia el mundo rural y representan unos valores que son fundamentales para la fijación de la población al territorio y para desarrollar el sentimiento de pertenencia de los más jóvenes hacia su tierra. Las pruebas comenzarán el próximo viernes día 5 por la noche, justo después del desfile olímpico y de la gala inaugural. Las primeras de las competiciones son las de Apiola, Cucaña y Garrote y ya el sábado a primera hora comienzan los Mizos y le siguen los Tiraores, Lanzamiento de Adhoquín, Carrera de Sacos, Zancos, Carrera de Cintas, Soga, Apiola, Sillita de la Reina y el Baile de la Jota. Ya por la noche del sábado se celebra la Verbena Festiva y el domingo 17 es el último día y tiene lugar la celebración de las últimas competiciones Pingane, Comba y Porteo de Cántaro, esta última una de las pruebas reina. Los equipos compiten por ganar el Granado King de Granito, que es el trofeo que se entrega a los vencedores. Hay un segundo y un tercer premio y galardones para los ganadores de cada prueba. Este año participarán 48 equipos con un total de 960 participantes, a los que hay que sumar más de 100 voluntarios y el personal municipal. Escuchamos ahora por este orden al delegado de Deportes Martín Torralbo, el alcalde de Añora Bartolomé Madrid y al técnico de Deportes de Añora Sabino Luna. Un evento deportivo de calidad que, bueno, tras cuatro años de la gestión de la Diputación de Córdoba se ha ido incrementando el apoyo económico y creo que afortunadamente se está consolidando como uno de los mejores eventos tradicionales y deportivos que hay en nuestro país. Creemos fundamentalmente que el deporte, siempre lo hemos creído, que además de una actividad físico-deportiva también es un importante impulso en el devenir turístico de nuestra zona y qué mejor que un evento como este, con una magnífica organización, pues para evocar a través del deporte lo que son los juegos tradicionales de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos y abuelas para que no se pierdan a lo largo del tiempo. Es un evento que este año queremos destacar también, ahora que se habla tanto del mundo rural y que todo el mundo quiere que ese mundo rural que pierde población, bueno, pues vaya a más y se tomen medidas para fomentar el que esa lacra de la despoblación deje de ser una espada de Damocles en ese mundo rural. Nosotros reivindicamos la cultura y reivindicamos este tipo de eventos, reivindicamos este tipo de eventos deportivos basados en esa cultura y en esas tradiciones como elementos claves y elementos activos de desarrollo, elementos claves para que ese mundo rural sea cada día más atractivo para vivir, sea cada día un mundo en el que hay un medio en el que las personas quieran desarrollar un proyecto de vida. No me equivoco si digo que es un evento ya imprescindible en el verano de los pedroches, en el que de nuevo 48 equipos van a participar, de nuevo reunimos a más de 100 voluntarios organizando este evento y de nuevo tenemos que dejar fuera a seis equipos que han querido también participar pero que no podemos darle cabida porque ir más allá de los 48 equipos. Pensad que estamos hablando de 48 equipos de 20 personas, son casi mil participantes compitiendo durante un fin de semana en un municipio desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista para llevar a cabo todas esas pruebas que se desarrollan que ahora mi compañero Sabino Luna explicará. La verdad es que es complejo y ir más allá de 48 equipos es prácticamente imposible. Ya lleva 12 ediciones, es una competición de juegos antiguos que se desarrolla durante tres días y siguiendo un poco el formato olímpico va por selecciones de 20 personas, mitad hombre y mitad mujer, que tienen que ir mandando a sus especialistas a cada una de las pruebas. La única diferencia es que en vez de ser deportes clásicos pues son juegos clásicos. Esa es la parte seria de Olimpiadas, está por un lado la convivencia y por otro la competición que poco a poco también va ganando protagonismo porque se ha convertido en algo deseado el poder decir que es campeón olímpico rural, de haber ganado las Olimpiadas, que está abierto a poca gente. A nivel mundial pues este año es la primera vez que tenemos rusos, hasta ahora no habíamos tenido rusos. Tenemos gente de Marruecos, de China, de Chile, de Francia, de Alemania, de Rumanía, que ya se ha convertido un poco en un evento internacional. El próximo lunes comienza la sexta escuela de verano organizada por el Club Valomano Pozo Blanco. De esta iniciativa hemos hablado con el responsable de las categorías base del Club Valomano Pozo Blanco y de la escuela José Luis Cabrera. Pues novedades como tal, no presenta ninguna, vamos trabajando sobre lo que ya hicimos otro año. Tenemos el mismo planteamiento que hicimos ya en la renovada tercera escuela de verano y vamos siguiendo la misma tónica, actividades variadas, donde el Valomano es lo que predomina. Aparte del Valomano, ¿qué otras más disciplinas deportivas vais a tocar? Pues mira, este año la verdad que sí es que es nueva, que vamos a ir al Círculo del Caballo, que tenemos un acuerdo con ellos para que vayamos dos días por allí y nos hagan actividades para los niños. Volvemos al gol, como casi todos los años hemos ido. Volvemos a la educación vial, que el año pasado no pudimos ir por razones personales del monitor de educación vial y no pudimos ir, pero este año lo retomamos y tenemos actividades en los campos de césped, aparte del Valomano y sobre todo la piscina, que es lo más importante. Pues llamarlo de alguna manera al cuartel general de esta escuela de verano, ¿dónde va a estar? Pues mira, pues estaremos instalados en el pabellón multiuso que está adaptado para usarlo, para todas las modalidades, pero donde más hemos entrenado, que es allí en la caseta esta que se usa por los caballos, que hayan puesto la pista. Allí estaremos y allí jugaremos a Valomano, haremos juegos, no lo pasaremos en grande. Comienza este próximo lunes y nos lleva hasta agosto, ¿no? Sí, nos vamos hasta el 2 de agosto porque terminaba el mes un miércoles, si no me equivoco, y decidimos ampliar hasta el viernes para hacer la clausura en la piscina. ¿Todavía están abiertas las inscripciones? Sí, nosotros en realidad, aunque en el cartel hemos puesto que están cerradas hasta el día 30, que se cierran el día 30, hay mucha gente que se apunta la última semana, hay gente que se apunta las tres últimas semanas, entonces las mantenemos abiertas durante todo el mes. Entonces estamos abiertos todo el mes de julio y lo que queda de junio. ¿Qué coste tiene esta escuela de verano, Soluí? La verdad que para las horas que estamos, que hemos ampliado también el horario, antes era, si no me equivoco, de día a una, ahora es de nueve y media a una y media, por el tema de que los padres lo sueltan antes y lo recogen después por el tema laboral. Es una facilidad por los padres, que nos lo pidieron y lo hemos escuchado y lo hemos hecho. Pues tenemos 75 euros al mes, tenemos 50 euros dos semanas y una semana cuesta 30 euros. ¿De lunes a viernes, no? De lunes a viernes, de lunes a jueves tenemos de nueve y media a una y media. Si vamos a los caballos, incluso a lo mejor ampliamos hasta las dos, porque hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para que nos dejen dos horitas del camping, para la piscina, que es lo que más les gusta a los niños, remojarse y se pega mucho puzón. Y hemos ampliado un poquito más en ese día, pero bueno, la verdad que los viernes tenemos de doce a siete, que es donde mejor se lo pasa a los niños, que es un día intensivo en la piscina del camping. ¿Cómo va el tema de las inscripciones? Aunque aquí siempre aguantamos casi hasta últimísimas horas, ¿no? Sí, supongo que le pasará a todos. Tenemos los fijos, como así se dice, que sabemos que contamos con ellos y que o se van apuntando durante el periodo de inscripción, o lo dejan todos por última hora, tenemos los que se apuntan durante el periodo de inscripción, pero tenemos los que inesperadamente nos encontraremos lunes, con sorpresa y con ganas de conocerlos. Con varios de los clubes que organizan escuelas de verano sobre este mismo mes, la gente se reparte y, claro, vende lo tuyo, ¿por qué es la mejor la escuela de verano de balonmano? No sé si será la mejor o no, pero son las que más hacemos con más ilusión, las que más ganas le ponemos seguros. A ganas no nos supera a nadie, nos igualarán, pero a ganas no nos supera a nadie, ilusión tampoco. Y yo tengo la experiencia de otra escuela de verano y hemos visto muchos niños y no lo hemos pasado en grande, y el año pasado tuvimos menos y nos lo pasamos en grande. Entonces, vengan los que vengan, serán bienvenidos y nos lo pasaremos en grande. ¿En cuántos monitores estáis? Estamos tres en principio, en principio tres. Si no nos llevamos alguna sorpresa de que se apunten muchos niños que no tengamos que enfriar, ojalá sí, pues seremos Jorge López, que está de entrenador en las categorías inferiores, Juan Jesús González, que estuvo de ayudante mío, está metido ahí en el tema de balonmano, que le gusta mucho y tal, y un servido. ¿Cuál es algo más que quieras apuntar? Nada más que animar a todos los niños y niñas de Pozo Blanco, que como han hecho algunos amigos y amigas a través de las redes sociales, nos han mandado algún vídeo de ánimo, como nos ha mandado Esperanza López, del Clínica Rincón, nos ha mandado Alicia Torres, que está en San José, en Lanzarote, ahora, que era el jugador de esa, nos ha mandado Fernando Torres, que ha acabado firmado por Parma del Río. Amigos y amigas del balonmano que se preocupan por esto del balonmano, y aunque seamos de distintos clubes, siempre animan a los niños a que hagan este deporte porque es lo que aman. Quiero agradecerle a ellos también que hayan puesto su granito en animar, ojalá y puedan venir por aquí a hacer una visita, que es una de las cosas que tenemos también, que ven a algún jugador o jugadora, alguna entrenadora o entrenadora, a visitarnos y a contarle a los niños cómo ha hecho todo el mundo del balonmano a nivel de más alta categoría, y quiero animar a todos los niños y niñas que se apunten porque nos lo vamos a pasar en grande, estoy seguro. Aprovecho y te felicito por tu nuevo cargo en el club. La pasada temporada era Pepe Eduardo Córdoba, quien era el responsable de las categorías bases del club balonmano Pozo Blanco, y este año te haces cargo tú, una función que tampoco te es ajena porque llevas muchos años trabajando con la base, ¿no? Sí, como bien dices, llevo ya, me parece que esta es la sexta temporada que estoy aquí en el club como entrenador, como jugador pues llevo desde los 14 años, 15, y la verdad que para mí esto me lo tomo como un premio, no me lo tomo como que me ponga en un cargo que sea más que nadie, yo me lo tomo como un premio al trabajo que llevo desempeñando tanto tiempo, pero que seguiré haciéndolo igual, no porque sea un coordinador voy a hacer más ni menos, sino voy a hacer lo mismo, voy a trabajar por la cantera, voy a moverme por la cantera como siempre he hecho y vamos a darlo todo por los niños. ¿Tienes en mente ya el libro de ruta? ¿Quieres hacer algo novedoso? ¿Por dónde va a ir tu trabajo? La verdad que tenemos varias cosillas pinceladas ahí, dando unas pinceladas, como el número de entrenadores aquí cualificados no tenemos muchos, y la federación es exigente en cuanto al título, pues seguiremos contando con los que hasta ahora tienen, Jorge se está intentando sacar el título por todos los medios, ahora se ha suspendido el curso de Córdoba, entonces está intentando sacárselo por tenerlo, porque es obligatorio, yo seguiré entrenando a Levín, los Benjamines seguiré con ellos y este año como no hay sección femenina en principio, porque no sabemos si tendremos niña o no, pues he decidido coger el infantil masculino, Jorge se podrá hacer cargo del cadete si se saca la titulación y Domingo seguirá con el juvenil y con el senior B, entonces lo que es el cuadro de entrenadores ya lo tenemos más o menos cerrado, es que no hay más, entonces es complicado decir, pues vamos a coger cada uno un equipo, es complicado porque no hay entrenadores, luego tenemos también pensado, yo tengo pensado a nivel personal, no lo he hecho público todavía, no he hablado con la directiva, va a salir aquí, que a mí me gustaría que el año que viene, en verano, pues ahí hiciéramos algo distinto, no la escuela de verano, sino un campo más intensivo y tal, y luego me gustaría sacar a los equipos de Pozo Blanco, fuera de Pozo Blanco, a jugar un torneo de actos nacional o internacional, como fuimos ya en su día con las niñas a la Torrellano Cup, pues me gustaría ir a Toledo o ir a alguna, hay torneos en Portugal que son muy interesantes y estamos mirando y a ver cuál puede ser. Hasta hace cuatro días estabais con torneos, ¿no? Hace una semana vino aquí Calamonte, ha hecho un partido amistoso, que hicimos buenas migas cuando vino el segundo nacional suyo a la fase ascenso, hicimos buenas migas con el entrenador, estaba muy interesado en venir, nosotros queríamos haber hecho el torneo de clausura, el memorial PPA lo queríamos haber hecho, pero las fechas no nos acompañaban, entonces hemos decidido pasarlo a septiembre, para pretemporada, que van a venir más clubes, que están más clubes dispuestos a venir, entonces ellos estaban muy interesados en venir sí o sí, y dije, pues por qué no, echamos un amistoso contra nuestros juveniles, ellos clausuran así y nosotros ya clausuraremos de otra manera. Ha quedado así un poco pillado el tema del balobano femenino, de tener un par de equipos categorías cadetes, categorías infantil, a desaparecer, ¿qué pasa? Es complicado competir contra otros deportes, el baloncesto está muy afianzado a nivel femenino aquí, el fútbol está sacando muchas niñas y el balomano, si ya no es deporte primario en masculino, en femenino lo es mucho menos, es complicado sacar niñas, entonces veníamos de aquel equipo que entrené yo de niñas, cadetes, que fue tercero de Córdoba, esa generación ya juvenil y senior, se ha perdido entera, entonces aquí juvenil en Andalucía es muy complicado sacar porque no teníamos número de niñas para inscribirla, y... ¿Equipos para competir tampoco, casi? Bueno, en Andalucía sí se inscribiría... ¿Y en el nivel provincial? No, a nivel provincial no se puede sacar liga provincial, tú sacas una liga provincial y si hubiéramos podido sacar ese equipo juvenil, pero a nivel de Andalucía no teníamos niñas para inscribirla, porque te exigían 12, eran 12 comprometidas, aquí teníamos 11, a veces 10, era muy complicado, y luego las categorías que venían por debajo no teníamos la suerte, que se estaban apuntando muchas niñas, el año pasado tuvimos un equipo cadete con 8 niñas cadetes y 2 infantiles, teníamos 10 niñas, sacamos ahí la temporada como pudimos, y este año suben 3 niñas al infantil femenino, que no sé qué pasará, ojalá vuelvan antiguas jugadoras que el año pasado decidieron no jugar. ¿No permiten mixto como por ejemplo en otros deportes en el fútbol, permiten mixto hasta, creo que hasta cadete? Pues creo que no, es cuestión de plantearse la federación y a ver qué dicen, es una pena, es una pena dejarte a tres niñas fuera porque no haya equipo, entonces si no puede ser, pues nosotros intentaremos enganchar a las niñas como sea, buscando la amistad sobre los equipos y que jueguen los amistad sobre los torneos de pretemporada, durante la temporada si tenemos algún parón, buscar algún partido para que las niñas se sientan importantes y se sientan parte de esto, ojalá y digo que se apunten las niñas que estaban antes, que algunas me habían comentado que querían volver, pero ojalá lleguemos a ese mínimo de 10 y podamos sacar al infantil femenino y a partir de ahí, pues con las berjaminas que vienen debajo, pues podamos volver a resurgir con la sección femenina. Algo más José Luis, de la actualidad del balomano pozalvense, de las categorías base que vas a dirigir esta temporada o de la escuela, a lo que se nos ha quedado. Ahora mismo nada, solo agradecerte siempre tu disponibilidad para lo que necesitemos y muchísimas gracias Javier por todo. Esta semana comenzaba la 24ª Escuela de Pesca Deportiva 2019, cursos gratuitos de iniciación a la pesca deportiva de carpa y black bar para niños y niñas de 7 a 14 años y como novedad, en esta edición del 2019, para mujeres de 15 años en adelante. El presidente del Club de Pesca Deportiva de nuestra ciudad es Juan Manuel Dueña. Un año más, el primero como presidente, vamos a mantener una de las actividades favoritas de nuestro club, la actividad que se trata de la Escuela de Pesca. La Escuela de Pesca, creo que ya es el 25 aniversario de la misma y todos los veranos tenemos la suerte de juntarnos con 20, 30, incluso con más niños, con los cuales les damos la primera toma de contacto con el mundo de la pesca deportiva. Tocamos varias modalidades, carpa y bla, bla, y este año, como novedad, y también viendo las peticiones de un sector de la población, como es el de las damas, vamos a ampliar las escuelas y vamos a ofrecer también escuelas de pesca para la modalidad de damas. Una modalidad registrada como modalidad oficial de la Federación y esperemos que tenga una buena aceptación por las damas, no solo de Pozo Blanco, sino de todo el Valle de los Pedroches. Nada más comenzar el verano, en la última semana de junio, damos comienzo las clases. Normalmente son dos días de clase, de martes y jueves, y los tiramos todo el mes de julio y parte de agosto. Unas veces terminamos a primero y otras veces a mediados, también dependiendo de la disponibilidad de asistencia de los niños, porque son fechas también un poco delicadas por el tema de las vacaciones, pero intentamos adaptarnos para que la asistencia sea lo máximo posible dentro del periodo que comprende la escuela. ¿Supongo que serán en las instalaciones del microembase de Santa María, van a ser todas las clases? Sí, bueno, en principio intentamos dar la mayoría de las clases en nuestras instalaciones, pero como tenemos el hándicap del pantano, que no se encuentra en las mejores circunstancias, si vemos que la pesca nos acompaña, porque a fin de cuentas lo que nos interesa es que los niños disfruten obteniendo capturas, pues normalmente nos solemos desplazar a embalses cercanos, como puede ser el embarse de la colada en el bicho o el embarse de Puente Nuevo ahí en el término de Espiel. Se crea este año una figura nueva dentro del Club de Pesca Deportiva de Pozo Blanco, pues sí, la verdad que, hombre, hay que entender que este es nuestro primer año de la directiva, algunos llevamos ya bastantes años, pero la mayoría está un poquito verde, entonces, aprovechando de la gran experiencia que tiene uno de nuestros socios, hemos decidido crear la figura de director de escuela, para que él se encargue de todo lo que engloba lo que es la escuela de pesca y verano, él tiene total libertad para hacer y deshacer lo que quiera, porque tiene nuestra confianza, y él tendrá a disposición tanto la directiva como los socios y personas que quieran prestarse para ayudar al tema de la escuela. La directiva, por unanimidad y sin pensarlo dos veces, hemos pensado que la mejor persona que puede desarrollar ese cargo es Fautino Galán, es presidente del Club de Pesca, pero no por eso se va de vínculas de las actividades del club, y como sabemos que es una persona muy responsable y que se dedica en cuerpo y alma en todo lo que hace, pensamos que podría ser la mejor persona que podría desarrollar ese puesto de trabajo. La directiva me propuso el nuevo cargo este, la verdad está muy bien, yo me siento muy orgulloso y además ellos saben que yo disfruto con los niños, entonces pues la verdad no es orgulloso, sino que pego saltos y todo de alegría. Este año, como muy bien ha dicho nuestro presidente, pues a petición de varias madres de socios que son las implicadas, las que nos han hecho llegar a crear una nueva escuela, yo llamo la escuela desde los 15 hasta los 115 años, es decir, no tienen edad. En ellos lo que pretendemos es acercar a las mujeres también a un deporte que no sé el por qué, pero solamente parece como que es de hombres, cuando no es de hombres. Hay una gran pescadora, disfrutan y es más, cuando le cogen el gusanillo disfrutan más que los hombres, porque no son tan competitivas, ellas van a disfrutar, van a disfrutar y sobre todo llevándose a su hijo, entonces la idea está ahí, la idea se ha puesto sobre el cartel, salió la conversación, tuvimos el tema y la verdad se ha dicho que a día de hoy ya hay bastante gente ya apuntada de mujeres, no sé, ya hay 10 o 12 mujeres apuntadas y eso que no se había abierto todavía el plazo de inscripción, es decir, superior. Esperamos pasárnoslo bien, disfrutar, eso que es lo más importante que tiene la pesca, que podamos disfrutar con nuestras capturas y que salgan contentas. Los cursos están divididos por grupos de iniciación y de perfeccionamiento, dependiendo el nivel de los alumnos. Ya son muchos años en la escuela, entonces lo que hacemos es partimos, porque si a un chaval que lleva dos, tres, cuatro años viniendo, yo empezamos a, desde lo básico vamos a decir, se aburre. ¿Qué pasa? Que entonces lo que hacemos son grupos, por suerte tenemos una gran familia, un club que más que club es una gran familia, ¿qué pasa? De que un monitor se pone con las damas, un monitor se pone con los más pequeños y otro monitor con los que ya están más adelantados. Aparte de eso, ya tocamos también, dentro, estamos hablando en un principio del club, estamos hablando de que hay chavales que lo que quieren aprender o perfeccionar una modalidad como es enchufable, modalidad inglesa, entonces ponemos varios monitores, entonces para que los niños no se aburran y disfruten desde el primer momento. Ya digo, tengo la suerte de además este año contar con las damas, la verdad, yo le tengo mucho cariño a esa modalidad, le tengo también porque es verdad que estoy viendo que se están vinculando muchísimo, están descubriendo un deporte que muchas no conocían, a través de sus hijos, la verdad se ha dicho, yo empecé la pesca deportiva, que también gracias a la escuela de pesca, por eso también me gusta más todavía la escuela. Y es verdad que este año, pues ya digo, yo para mí empezar la escuela con 5 o 6 mujeres, para mí hubiera sido un logro cuando yo estoy viendo que ya tenemos 10 o 12, pues tiro cohetes, tiro cohetes porque estoy viendo que se está volcando la gente. Pero yo no quisiera que fueran 10 o 12, yo quisiera que fueran 20 o 30 mujeres. Por suerte o por desgracia y no es, vamos a llamar peloteo, pero tenemos un club que nos respalda a la escuela de pesca mucho, muchísimo. Tenemos un ayuntamiento que por suerte o por desgracia, más bien por suerte, nos está apoyando muchísimo. Una federación que el año pasado a mí personalmente ya me hicieron soltar alguna lacrimilla, y nos está apoyando a la federación cuando le he propuesto este año de que la forma que quiero, que tengo pensado para la escuela, pues desde arriba abajo nos están apoyando. A estos cursos gratuitos de iniciación a la pesca deportiva llegan alumnos de distintos pueblos de la comarca y el año pasado había un alumno de Almodóvar del Río. Nos comentaba esta anécdota Bautino Galán. Desde Almodóvar del Río tuvimos una familia que venía todos los martes y todos los jueves a la escuela de pesca. Este año vienen los niños y se ha apuntado también la madre a la escuela de pesca. Bueno, pues venía solo un niño, en un principio era solo un niño, porque el pequeño en teoría se hace desde una edad, ¿no? Era demasiado pequeño, pero ya que venía, pues, en fin, hay que ser humano, hay que sentar un poquito las cosas, pues le dije que, mira, que se metiera para adentro, que ya le ayudaríamos como pudiésemos. Y me acuerdo una frase que me dijo que a mí me llegó al alma. Dice, yo no sé para qué me voy a entrar a la escuela cuando yo no saco nunca un pez. Bueno, ahí se quedó tú. Y ahora resulta que empieza la escuela. El muchacho le gustó muchísimo, a los padres muchísimo más, y mira por dónde ahora se queda campeón de la modalidad. El muchacho no cabía en la sede. El muchacho no cabía en la sede. Eso es lo que te da más alegría. Poder un muchacho que nunca ha sacado un pez, que está deprimido, que le aburre la pesca, cuando tú le enseñas lo más básico y ahora empieza a sacar pesca, ese primer pez yo siempre me acordaré, porque la felicidad, yo creo que es el mejor regalo que le puedas hacer a un niño. El presidente Juan Madueña nos hablaba de los logros deportivos de esta temporada 18-19. Tenemos la suerte de contar con grandísimos pescadores, muchos que empezaron en la escuela de pesca, y gracias a Dios la escuela de pesca es el trampolín para formar parte de la sociedad de pescadores. ¿Tú mismo? Yo mismo, por ejemplo, yo estuve en la primera y la segunda edición de la escuela de pesca y de ahí pasé ya a ser socio infantil del club. Entonces, pues, todos los años, gracias al nivel que tenemos, todos los años tenemos representantes en provinciales, andaluces y nacionales. Este año tenemos campeón provincial de U21, José Antonio de la Fuente, tenemos subcampeón provincial de U15, Adrián, y un cuarto puesto que obtuvo Javier, también un muchacho que el año pasado empezó en la escuela y este año pues ya ha quedado cuarto provincial. Además tenemos el subcampeón de Andalucía. Tenemos luego, de ahí pasaron al campeonato de Andalucía, donde José Antonio de la Fuente quedó cuarto y Adrián quedó segundo en subcampeón de Andalucía, que tiene en agosto el campeonato nacional. Estamos hablando de niños con 10, 11 años que van a asistir ya a su primer nacional compitiendo con gente con un gran nivel. En temas, en otras modalidades, tenemos el bla bla, bla bla de orillas, tenemos el provincial este fin de semana, que asisten cuatro pescadores y el campeonato de Andalucía que participaron dos pescadores de nuestro club que se disputó a mediados de marzo, uno de nuestros sodios se pudo clasificar para el campeonato de España. Luego tenemos así también previsto, bueno, el pasado fin de semana también hubo provincial de Pato, también mandamos dos representantes a nuestro club y uno de ellos también se ha clasificado para el campeonato de Andalucía y el 23 de junio el campeonato de Andalucía de Pato al cual estábamos clasificados dos pescadores, Bartolomé Alfán y yo, y al final no puede ir por motivo de trabajo pero yo intentaré estar allí y buscar la clasificación para el nacional. Fuimos al mundial este de bla bla de orillas. Vale, sí. Bueno, este fue un Open Internacional que hicieron en un pantano, en Nerva, en un pantano de Huelva, con asistencia de varios países, de toda España, y el premio era participar en un circuito profesional en Estados Unidos. Solo había un premio para el campeón y de aquí fuimos 13 pescadores de nuestro club y la verdad que tuvimos una segunda posición, una tercera posición, una quinta posición, una séptima posición y la pieza mayor. Bueno, y también hubo... Entre los diez primeros metimos cinco personas y la pieza mayor. Vamos, la gente de allí se queda alucinada. Se dieron cuenta del nivel que tenemos, pero yo con la gente que hablo y le digo a los pescadores que metemos siempre en provinciales, andaluzos y nacionales, pues dice que tenemos un gran club. Además, por suerte, este año hemos subido las federativas, tenemos en Q, Senior, tenemos 42 federativas, en Orilla 38, Pato 20 y en Infantiles 12. O sea, somos de los clubes más grandes de toda Andalucía, sobre todo en diversidad de modalidades, porque tocamos... somos de los clubes que más modalidades tocan y a más alto nivel competimos. ¿Algo más, señores? Pues nada, a disposición de todas las personas que quieran venirse este verano a disfrutar a la orilla del pantano, ya decimos que todos, niños y niñas, nos encargamos todos de sacarle todo el papeleo, que muchas veces es lo que echan para atrás a muchos pescadores. ¿Y si le facilita también el material? Sí, 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 no, el material, el club hace un... vamos, demasiado esfuerzo, la verdad se ha dicho, y todo el material, los niños no tienen que traer prácticamente nada. El curso es totalmente gratuito, lo único que sí se tienen que pagar es su licencia federativa y su licencia de pesca y ya está. Luego es totalmente gratuito y todo el material lo pone el club. Es un desembolso muy importante, por eso digo de que el otro día un vecino me daba gracia porque comentaba o yo, vamos, nos están poniendo en todas las redes sociales, en la Federación Andaluza de Pesca Deportiva como la mejor escuela de toda España y hay una vez que sienta, dice, todo el mundo reconoce de fuera como la mejor escuela de España y resulta de que aquí en Pozo Blanco la mitad de la gente no sabe ni que existimos. Yo entiendo que sí, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero que vengan de Almodóvar del Río martes y jueves y que gente de aquí de Pozo Blanco no quiera traer al niño cuando le gusta y estamos mirando por la naturaleza, es un deporte que cae en naturaleza 100%, es un deporte sin muerte, pez que saca, pez que vuelve al agua, siempre mirando el medio ambiente, mirando la pesca, cuidando a esos animales, es un deporte natural, es un deporte vivo. Entonces, yo brindo a todos, padres, madres, niños, que se acerquen, que den una puerta que estén un día con nosotros, que estén, que vayan las caras de felicidad de los niños y de las madres de este año, verás cómo les cambia la idea de que la pesca no es aburrida. La mentalidad que tenemos de la pesca, de que tú echas la caña y esperar que te pique, va a cambiar rápidamente. Estamos hablando de que, como con poquita emoción de que se le da, estamos hablando de que una persona, en un concurso de los niños, estamos hablando que son tres horas y en tres horas estamos hablando que puede sacar un niño diez, quince kilos de pesca. No da tiempo a aburrirse, yo creo. Al contrario, hay veces que tiran la caña y dicen, mira, andale ya, que ya estoy cansado. Por último, quisiera, bueno, aparte de que el club se huerca, en la medida de lo posible, quiero agradecer que esto no sería posible sin la colaboración de nuestro ayuntamiento, sin la colaboración de la Federación Andaluza, sin la colaboración de la Diputación y también hacer mención muy especial a muchos pescadores que me hacen llegar material desde todos los puntos de España que nos lo regalan porque ven en esta actividad unas cosas súper bonitas. Entonces, están como locos de contacto, o sea, están impacientes porque llegué la fecha y se tiran preguntándome todo el año para ver cuándo me manda el material y por suerte entre lo que recibimos de los organismos públicos y lo que recibimos de aficionados y amigos de nuestro club podemos darle a los niños todo el material que necesitan para empezar a pescar vamos, de sobra, material de sobra y nada, solo animar a todos los niños y damas de aquí no solo de Pozo Blanco sino del Valle de los Pedroches y tampoco sin apartar a los padres que también pueden venir perfectamente y aprender con los niños y bueno y aquí tenemos el club para lo que necesiten y a Fautino para que controle el tema de la escuela y salga todo como rueda como lleva saliendo estos 25 años. Con los cursos gratuitos de iniciación a la pesca deportiva ponemos el punto final nuestro tiempo dedicado al deporte en este último viernes del mes de junio el próximo lunes no estaremos aquí nos vamos a ir unos días de vacaciones pero toda la actualidad deportiva podrán seguirla en el telediario que conduce nuestro compañero Antonio Arevalo gracias como siempre por la atención que nos prestan y hasta dentro de una audita.